Hola buenas, mi nombre es Giancarlo Villalba de León y les vengo a hablar acerca de Tres tristes tigres, una novela muy audaz del llamado boom hispanoamericano de los años 60 un hito esencial de la narrativa hispana y una de las mayores muestras en la tradición moderna y postmoderna publicada en 1967 en el año clave en la historia del boom coincide con 100 años de soledad representada dentro de ese cuerpo de por sí experimental y experiencias experimentó con mayor el lenguaje, con las teorías narrativas, las estructuras narrativas y también con la imaginación literaria el contexto escrito según Cabrera Infante, un cubano que no en español se caracterizaba por sus abundantes juegos de palabras que parten de un relato de humor en el pueblo cubano de Tres tristes tigres que es la palabra que utiliza el autor en una galería de las voces como un museo que habla en La Habana, Cuba en la generación por venir, venir podría mostrar y sus ancestros recuperando en La Habana, Cuba en 1958 una de las especialidades en su vida nocturna un canto a la ciudad que recrea y mitifica el recrecimiento y los reescritos de la historia de la cultura cubana los Tres tristes tigres asemejan a la vida de tres amigos en La Habana, Cuba que ellos juegan y se divierten y hablan mucho acerca de sus vivencias en Cuba resumir su argumento puede que sea lo más complicado de la reseña ya que trata de esas novelas y digamos una novela porque en novela cabe todo en que la historia debe haber que pase en segundo plano y puede ser opacada por la estructura, sobre todo por el lenguaje no importa tanto cuánto cuenta sino con qué palabras, con qué recursos se cuenta puede, pero por decir algo digamos que todo sucede en La Habana, Cuba en el año 1958 junto antes de la llegada del comunismo y casi siempre de noche y bastante esto puede despertar todo el interés testimonial que pueda llevar y tener el libro esa noche habanera de los años 50 esa mítica noche habanera en que abarcan los bares los boleros las rumbas los cantantes las bailarinas jrones playas de escapatables fangos y todas esas cosas en la noche dijo que es el escenario que te transcurre a todo lo que sucede en el cuento sin embargo no es tanto la ambigüedad con los personajes que se complica y que hace complicada la lectura sino la estructura del libro porque Cabrera Infante quiso ser rupturalista a lo que fue aquí y que se le pasó la mano como un pez pasticho o un colás a lo que se refiere el TTT está conformado por un montón de fragmentos autónomos relativos unos monólogos unas conversaciones imaginaciones y sueños de un largo de un largo cuento que se va sucediendo uno tras otro sin aparente y ningún sentido y digo aparentemente porque eso es lo que se siente a medida de que se lee y no sino al final que Cabrera Infante compadecido y la alguna de las cosas con otras y así sucesivamente se va haciendo el cuento y se reescriben distintas obras y distintos fragmentos también trabalenguas como lo son los tres tistes tigres y se van dando distintas historias contaba en La Manacuba en 1900 y en los años que fueron escritas estas obras y distintas distintos cuentos ya distintas historias que Cabrera Infante quiso plantear para crear esa confusión ante los lectores y ese interés de los tres tistes tigres que causó un boom hispanoamericano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!